¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muy buenos días a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo está todo en universitario? Obviamente, el ánimo al máximo luego de ese triunfo contra el Auri. Sí, la comodidad de las victorias hace que estemos todos tranquilos, que podamos trabajar en paz. Y bueno, preparando el partido tan complicado que tenemos el día sábado, para ver si seguimos en esa lucha que todos queremos. Estamos bien, estamos levantando, estamos bastante afianzados en lo que queremos y sabemos que el rival que vamos a tener es uno de los más duros del torneo y uno de los animadores del torneo. Así que espero que sea un gran partido y sobre todo que podamos ganar. La opinión del desenvolvimiento del equipo, porque hubo algunas ausencias, lo de Gerson Vázquez, Gómez jugó de lateral, definitivamente se hizo un golazo de Gómez, Sucho de extremo por el lado izquierdo, algunas variantes. Pero, ¿qué quedó? ¿Qué quedó de ese partido? No, quedó la victoria, nada más. Y automáticamente terminó el partido. Ya uno sabe que el día sábado es una historia nueva, que no importa lo que pasó en esta anterior, si no importa lo que va a pasar el día sábado. Y ningún partido es parecido al otro, ni ningún rendimiento de un jugador es parecido al rendimiento del domingo siguiente. Así que, a partir de mañana, teniendo en cuenta la suspensión de Figuera por 5 amarillas, veremos cómo está Romero de sus dolencias. A partir de mañana vamos a empezar a armar un tentativo, de acuerdo a lo que me digan los médicos, con la recuperación de él. Claro. Hay opciones, ¿no? Está Javier Núñez, Joaquín Aguirre lo utilizó como volante al lado del 6 en aquel partido contra el Aula. Sí, está también Guamantica, está la posibilidad, por qué no, de Balbín, de Mendoza, la posibilidad de, bueno, de Vázquez, veremos. Hay variantes como para poder armar. La intención es armar un equipo intenso, agresivo, ofensivo. Así que vamos en busca de los tres puntos, en una cancha, en un estadio muy lindo para jugar, con mucha gente seguramente. Así que vamos con la ilusión de seguir sumando. Golazo de Gómez. Sí, Alexis es un jugador, para mí, de gran nivel. Solo que él tiene que luchar para seguir teniendo partidos como el que tuvo. Y los ha tenido como volante, lo ha tenido ahora como lateral. Pero el tema es que él encuentre una regularidad y una tranquilidad que le haga jugar muchos más partidos como jugó el otro día. Y no, a lo mejor, como algunos otros que no le ha ido tan bien. Pero estamos en presencia de un jugador importante, joven, y bueno, estamos en esa lucha para sacarlo verdaderamente muy bueno. Gómez jugó de lateral ese día, Gerson Vázquez no lo pudo hacer por acumulación de amarillas y venía con mucha regularidad, Vázquez haciéndolo bien. O sea, digamos, y Sucho lo hizo bien como extremo por izquierda en la posición de Gómez. O sea, es un bonito problema, entre comillas, la próxima elección de los titulares. Sí, es un lindo problema y cualquier decisión que tome va a estar bien o va a estar mal, de acuerdo al resultado. Si el resultado es positivo, todas las decisiones que tome van a estar bien. Y si el resultado no es positivo, todas las decisiones que tome van a estar mal. Pero lo bueno es que hay abundancia en ese sentido, en esa posición, y que ahora yo tengo que definir qué es lo mejor para el esquema del partido que viene. Y después el resultado final dirá si acerté o no. Esto es una consecuencia, lamentablemente, el resultado de todo lo que uno terminó haciendo. ¿Lo más probable es que vuelva Vázquez a la posición de lateral izquierdo? Es una posibilidad, sí. Vázquez ha venido rindiendo muy bien, es un jugador de mucha experiencia, un jugador importante en nuestro equipo, y la intención es que vuelva. Pero bueno, también veremos de qué manera podemos armar ante la ausencia de Figuera para acomodar al equipo de la mejor manera posible. Así que quiero estar bien seguro mañana de aquí con quién voy a contar y con quién no para ya a partir del día miércoles tomar la decisión que me va a llevar al final. Claro, porque lo hemos entrevistado varias veces, desde el martes usted suelta el equipo sin ningún inconveniente, pero ahora hay duda. No, bueno, lo que pasa es que me está faltando Figuera, y en esa posición tengo tres o cuatro jugadores para decidirme. Y no sé si está Romero, entonces si no está Romero también tengo que pensar en otra posibilidad. Así que en esta no la tengo tan clara. Capaz que el jueves sí, el jueves ya la voy a tener clara, pero hoy todavía sinceramente no, quiero esperar a mañana, y entre miércoles y jueves ya, el jueves ya sí, hasta si venís el jueves ya te doy el equipo. Claro, porque analizando, de volante central ha venido jugando o Romero o Figueras, fundamentalmente ellos dos. Pau Cartamín a veces, pero más por derecho. Sí, por eso, y también uno quiere seguir encontrándole a este equipo esa intensidad en la presión que uno quiere para no correr tanto para atrás y sí poder recuperarlo enseguida. Entonces, bueno, va adecuado a cada jugador y a la velocidad de cada jugador. Así que bueno, intentaremos ver cuál es la mejor opción o la intuición que nos lleva a quién vamos a poner. Pedro, con respecto a esa intensidad, ese vértigo, la característica, el sello, troleo, desde que llegaste y debutaste en el clásico con triunfo, previos 15 días en laboratorio, a puertas cerradas para que la idea sea interpretada. Hay quienes dicen que, como que la uno tiene un plan B, siempre juega a lo mismo, al vértigo, a esa idea, y como que en determinados momentos, cuando están con el marcador a favor, podría jugarse un poquito más pausado. ¿Qué piensas al respecto, Pedro? No creo en la pausa en el fútbol moderno, no existe la pausa en el fútbol moderno. La pausa existe nada más cuando un equipo pasó la línea de la pelota y vos tenés que volver a tenerla. Ahora, una vez que vos la recuperás rápido y hay para hacer un ataque rápido, ¿por qué vamos a hacer pausas y hay para hacer un ataque rápido y hacer el gol? Entonces, hay una confusión. La pausa se hace cuando falló el ataque rápido y uno tiene que, por delante, ocho jugadores que defienden, y ahí sí uno para la pelota y empieza a jugarla, como generalmente hacemos. Vos fijate que nosotros iniciamos una recuperación inmediata a la pérdida, si la recuperamos y hay para hacer un ataque rápido, lo hacemos, y una vez que ya no hay ataque rápido, la tenemos. Entonces, la pausa la hacemos en cada momento que hay que hacerla. No es que la pausa se hace cuando hay una posibilidad de en tres toques llegar al arco. Yo creo que si un equipo tiene una posibilidad de en dos, tres toques llegar al arco, tiene que ir a hacer el tercero, el cuarto, el quinto. Después, tener la desgracia que fallás. Pero lo peor para un equipo de fútbol es no tener un plan. Así que si ya tenés un plan, hay equipos que no tienen ni uno. Hay equipos que... y el plan de un equipo es solamente uno. No existen ni plan A, ni plan B, ni plan C. Hay un plan manejado por conceptos de fútbol dentro de ese plan. Y nosotros dentro de un plan futbolístico tenemos cuatro o cinco conceptos. Y tratamos de emplearlo de acuerdo a la situación de juego. Pero también es lo que mejor le sienta a este equipo y el módulo también es lo que mejor le sienta. Pero bueno, cada uno tiene su opinión. Imaginate que discuten a Bielsa, discuten a San Paolo y discuten a todos. No lo van a discutir a mí. Así que es normal. Yo no me interesa tampoco mucho de eso. Yo creo lo que es mejor para mi equipo. Y cada técnico cree que es lo mejor para su equipo. Claro. Y sería tan aburrido si todo el mundo opinase lo mismo. Es imposible. Nadie no va a opinar distinto. Pero hay consecuencias. Si ustedes me habrán escuchado, ¿por qué jugamos de esta manera? ¿Y qué son los conceptos que manejamos? Que recién los dije. Recuperación a la pérdida. Pasar línea de pelota cuando no se recuperó enseguida. Atacar ataques rápidos cuando se recupera rápido y hay espacios para ir. Y tenerla cuando el equipo está defendiendo. Es decir, son conceptos que manejamos y que se tratan de repetir. Y si uno analiza, el equipo hace esa pausa cuando el otro equipo te está esperando. Y se tiene muchísimo la pelota. La tienen mucho los centrales. Aunque a mí me gusta más el equipo que llega más rápido al arco. No me gusta el equipo que la tiene 47 toques y después termina el partido. Me gusta un equipo más agresivo y más vertical. ¿Cómo están los lesionados? Bueno, Manicero fue operado ayer de la rodilla. Así que va a estar entre 6 y 8 meses afuera. Guastavino se está recuperando. Ya está yendo al banco. Está entrando pedacitos de minutos. Y bueno, Romero hay que esperar mañana. Y nada más. Después están todos bien, salvo Vargas que ya sabemos todo que va a tener para unos días más. Lo de Romero no es tan serio. No, es una contractura. Creemos que va a llegar. Pero bueno, igual vamos a esperar la evolución de él hasta mañana o pasado. Y ahí ya por eso te decía que si Romero está bien, va a jugar. Entonces, en base a lo que me digan los doctores, mañana voy a tomar una decisión. ¿Qué es lo más importante municipal? Me parece que sumado a la continuidad que ha tenido en su rendimiento a lo largo de estos dos torneos que han pasado previos a este, a Meri le ha inyectado también una cuota de agresividad a su equipo, de vértigo, y ha agregado ahora en la bandera un sistema distinto a la hora de jugar que tenía sin él. Es decir, le ha agregado un equipo con mucho más manejo, un equipo más agresivo, un equipo que junto con Álvarez generan el fútbol del equipo. Es un rival duro. La llegada de Zlatan, que es siempre un potente y si juega a Mayora. Por eso te digo, es un equipo con muchas variantes, va a ser difícil, que juega bien cuando la tiene y que cuando no la tiene también trabaja. Así que me parece que somos equipos de similares condiciones y conceptos, así que va a ser un partido entretenido. Pedro, como siempre, muy amable con...